Hola, soy Katia de Casa Cuadrau. Estamos ahora en un lugar maravilloso, aquí con vistas al Monte Perdido, a los Tres Erols, a Mondoto y de este lado tenemos Estrales. Disfrutamos mucho de este lugar durante los retiros y hoy vamos a tener una clase aquí al aire libre, más suave, más como terapéutica o para esos días en que estamos como con una energía más baja o las mujeres por ejemplo cuando tenemos la menstruación pues que nos sentimos más flojitas, podemos hacer ese tipo de secuencia. Esta secuencia la aprendimos en India con uno de nuestros profesores, Bharat Shetty en Mysore y vamos a empezar, nos ayuda mucho a coordinar la respiración y el movimiento, por lo que también está muy bien para las personas que están iniciándose en yoga. Entonces, juntamos los pies en Samastiti y vamos a coordinar respiración y movimiento. Al inhalar voy a subir los brazos y al exhalar los bajo lentamente. El movimiento dura lo que la respiración dure. Al inhalar subo los brazos, me pongo así para que vean que la columna está erguida, hueso púbico y coxis alineado y al exhalar bajo los brazos. La próxima vez voy a subir también los talones. Inhalo, subo y estoy en las puntillas, exhalo y bajo lentamente. Bajo brazos lentamente y bajo talones lentamente. Una vez más, inhalo y exhalo lentamente. Vamos a estirar los brazos, manos juntas. Me pongo así para que me vean mejor. Inhalo, abro, expandiendo el pecho, exhalo, cierro. Inhalo, abro, brazos largos, abriendo el pecho, sin mover, hueso púbico y coxis. Exhalo, cierro. Inhalo, exhalo, cierro. Bien, ahora vamos a abrir las piernas a la altura de caderas. Con la espalda recta voy a inhalar y abrimos ligeramente el pecho y exhalo. Puedo flexionar rodillas, bajo hacia adelante y los brazos hacia arriba y atrás. Inhalo, puedo flexionar rodillas para ir con la espalda erguida. Abro ligeramente el pecho, activando el abdomen. Exhalo, bajo. Inhalo, la espalda estirada, hueso púbico y coxis alineados. Abro el pecho, exhalo y bajo. Siempre al inhalar abrimos. Al exhalar cerramos el cuerpo. La espalda estirada al subir. Inhalo, exhalo, manos abajo. Bien, el siguiente movimiento es la que hicimos hacia adelante y hacia atrás. Flexiones y ahora vamos a ir hacia un lateral y hacia el otro. Abrimos los pies. Un poco más ancho que de caderas. Amplios, pero que haya buena movilidad de caderas. Estiro los brazos hacia el lateral. Inhalo, subo mi brazo derecho, por ejemplo. Exhalo y como si estuviera entre dos paredes, bajo hacia un lateral. Inhalo, vuelvo con los brazos estirados a los costados. Exhalo hacia el otro lado. Inhalo. Inhalo y exhalo. Estirando los laterales del torso. Respirando profundo y coordinando respiración y movimiento. Una vez más. Inhalo, exhalo. Voy hacia un lateral. Inhalo, subo el brazo, exhalo. Voy hacia el otro. Las piernas fuertes, los pies también fuertes, enraizados a la tierra. Bien, junto un poquito más los pies a la altura de caderas. Flexiono las rodillas. Las manos pueden ir juntas o simplemente una cerca del otro. Flexiono las rodillas. La idea es que las caderas no se muevan al rotar la columna. Inhalo, exhalo. Roto la columna hacia la derecha. Inhalo, extiendo los brazos. Exhalo, vuelvo a flexionarlos y a volver al centro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Roto hacia la izquierda. Caderas se quedan inmóviles y fijas. Inhalo, abro. Exhalo. Cierro y vuelvo al centro. Repetimos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y vuelvo al centro. Inhalo. Exhalo. Izquierda. Abro hombros relajados. Vuelvo al exhalar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Giro. Inhalo. Y exhalo. Vuelvo. Muy bien. Abrimos ligeramente las piernas. Flexionamos las rodillas para poder bajar. Los pies están paralelos. Vale. Flexionamos las rodillas y podemos llevar las manos quizá al suelo o a los mismos muslos, estirando la columna hacia adelante, estirando la coronilla hacia adelante, coxis hacia atrás, dándole espacio a cada una de las vértebras. Inhalo. Y al exhalar, bajamos ligeramente la cabeza, subimos las caderas. Trasarita padottanasana. Si no se estiran del todo las caderas, no pasa nada, pero repartimos el peso en toda la planta de los pies, no solo en los talones. Y vamos a llevar las manos un poquito más hacia adelante y hacia el centro. Vamos a inhalar y subimos el brazo derecho, mirando hacia la mano derecha arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. El derecho nuevamente. Exhalo. Inhalo. El izquierdo. Exhalo. Son rotaciones suaves para la columna. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Izquierdo. Y exhalo. Es una forma de ir calentando lentamente el cuerpo. Inhalo. Y me quedo aquí unas respiraciones. Hombros lejos de orejas. La espalda lo más estirada posible. Exhalo. Bajo. Inhalo. El brazo izquierdo sube. Me quedo ahí respirando profundo. Unas cuantas respiraciones. Y exhalo. Bajo. Bien. Estando aquí. Vamos a flexionar las rodillas otra vez. Invitamos a los pies a ir hacia afuera. Y vamos a estar en esta postura. Que podemos llamar la postura de la diosa. O la postura del elefante. Tiene varios nombres. Bajamos las caderas lo más que puedan. Y volvemos a nivelar. Hueso púbico y coxis. ¿Vale? Y estando en esta postura. Unas cuantas respiraciones. Podemos llevar las manos juntas al pecho. Para asegurarnos que el pecho esté bien abierto. Hombros relajados. Y estiro. Muy bien. Vamos a llevar las manos adelante. Hacia el pie. Y el pie lo invitamos atrás. Al perro boca abajo. Estirando. Si no soy muy flexible. Puedo flexionar las rodillas. Para estirar un poquito más la espalda. Separando homóplatos. Inhalo. Subo talones. Exhalo. Bajan. Inhalo. Talones suben. Exhalo. Bajan. Inhalo. Talones suben. Exhalo. Bajan. Y vamos a llevar las rodillas al suelo. Bien. Medimos la distancia de nuestro antebrazo para separar las rodillas a esa distancia. Separamos también los tobillos a esa distancia. Pegamos los codos. Abrimos las manos a esa misma distancia. Entonces manos, rodillas y codos y tobillos están en la misma línea. Estiramos los brazos. Llevamos la columna en una posición neutral. Alargando la coronilla hacia adelante. El coxis hacia atrás. Inhalo. Estiro la columna. Subo coronilla. Subo coxis. Exhalo. Paso por neutral. Sigo bajando coxis. Bajando coronilla. Inhalo. Nuevamente. Abriendo el pecho. Exhalo. Redondeando homóplato. Siempre pasando por neutral. Las manos activas. Los dedos activos. Para proteger las muñecas. Exhalo. Una vez más. Exhalo. Bien. Vamos a descansar. Pon unas respiraciones en Shashankasana. Estirando los brazos hacia adelante. Frente al suelo. Si no es posible llevar la frente al suelo, también podemos hacer dos puños con las manos y descansar. La frente sobre los puños. O bien también abrir ligeramente las rodillas para estar más cómodos. Cada uno. Vamos a encontrar la postura más cómoda para nuestra práctica. Respirando profundo. Sintiendo la respiración. Como el abdomen choca contra los muslos. Masajeando los órganos internos. Relajando la espalda baja. Bien. Y nos vamos a tumbar boca arriba. Que diga boca abajo, perdón. Boca abajo. Y vamos a estirar los brazos. La frente hacia el suelo. Y al activamos las piernas estirándolas muy bien hacia atrás. Al inhalar simplemente llevo el pecho hacia arriba. Manteniendo las piernas activas. Empieza a trabajar. Empiezan a trabajar los músculos de la espalda. Es como una forma de ir rehabilitando los músculos de la espalda. Por tantas horas que pasamos sentados en sillas. Recargadas en respaldos. Poco a poco tenemos que ir fortaleciendo nuestra espalda. Exhalo, bajo. Descanso. Puedo hacer una almohada con las manos. Y descansar por unas respiraciones. La siguiente versión podemos llevar las manos debajo de los hombros. Y al inhalar voy a subir el pecho. Y también las manos. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Subo el pecho. Pies en el suelo. Piernas activas. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Sin usar las manos. Ahora solo estamos usando los músculos de la espalda. Rehabilitándola. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Una última vez. Inhalo, subo. Me quedo ahí unas respiraciones. Y exhalo, bajo. Descanso. Unas cuantas respiraciones. Haciendo una almohada con las manos. Y vamos a Shalabhasana, el saltamontes. Con los brazos estirados al costado del cuerpo, frente, sobre el suelo. Vamos a prepararnos para subir también las piernas. Inhalo, subo el pecho. Subo las piernas, bien activas. El peso está en el ombligo. Exhalo, exhalo, bajo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Tres. Exhalo, bajo. debajo, inhalo, subo la última y me quedo unas respiraciones ahí, y descanso, manos debajo de los hombros y descanso nuevamente en Shashankasana, la postura del embrión, llevando los glúteos hacia los talones y descansando la espalda baja. Respirando, y otra vez siento mi respiración, el abdomen choca contra los muslos, masajeando mis órganos. Y lentamente vamos a ir sentándonos, desdoblando la columna, sentándonos sobre los talones, para después tumbarnos, nos vamos a sentar, perdona, antes de tumbarnos vamos a hacer unas cuantas posturas sentados. Y estando aquí vamos a separar los pies a la altura de la esterilla o un poquito más, las rodillas flexionadas y la espalda muy erguida y muy alta. empezamos a activar los músculos del abdomen y a estirar los brazos hacia adelante y sentimos esa sutil activación del abdomen. unas cuantas respiraciones aquí, sintiendo la fuerza en nuestro centro, como nos ayuda a tener la espalda erguida. al inhalar vamos a llevar las rodillas hacia el lado derecho, que no, que las dos rodillas toquen el suelo, es decir, si necesitamos abrir más los pies los abrimos. volvemos al centro y hacia el lado izquierdo, de preferencia no usamos las manos, si es necesario podemos usar las manos si perdemos el equilibrio, volvemos al centro, el abdomen activo y hacia la derecha, una vez más al centro y hacia la izquierda. una vez más hacia el centro bien estos ejercicios nos ayudan a ir también abriendo caderas de una forma más sutil más suave vamos a llevar las plantas de los pies juntas pero los pies están lejos de nosotros no demasiado cerca porque puede ser muy duro para las rodillas vale entonces que podamos ver como un diamante muy grande entre nuestras piernas vamos a activar los pies uno contra el otro y la espalda lo más importante la espalda erguida bien estirada abriendo el pecho los hombros lejos de las orejas como en samastiti y nos quedamos aquí unas respiraciones podemos llevar también si es necesario las manos atrás para darnos un soporte. y después de unas cuantas respiraciones vamos a estirar los brazos hacia adelante activando nuestro torso para que soporte la postura y en la siguiente exhalación soltamos los brazos y nos dejamos caer donde sea que lleguemos respirando profundo sin forzar simplemente soltamos respiramos y observamos hacer sensaciones que van surgiendo los puntos donde hay tensión sin hacer nada nos rendimos en la postura inhalo miro hacia adelante alargando la columna exhalo me vuelvo a sentar separamos los pies nuevamente con las rodillas flexionadas y activando nuestro abdomen intentamos no usar los brazos y vamos a ir bajando lentamente tumbándonos con la cara arriba bien estamos boca arriba y vamos a inhalar activamos las piernas y subimos la pierna derecha lo más que podamos exhalo baja inhalo sube la izquierda exhalo baja exhalo baja inhalo la pierna activa derecha sube si es necesario la puedo flexionar exhalo baja inhalo izquierda sube exhalo baja inhalo y subo las dos piernas pueden estar estiradas o primero flexionadas y luego las estiramos cada uno como prefiera y las subo a 90 grados si es posible también flexionadas y estando aquí respiro y empiezo a notar cómo se empiezan a activar los músculos del abdomen no me ayudo con las manos ni nada estoy ahí simplemente sujetando la postura con lo que es mi centro los músculos de mis caderas y respiro y respiro entre estira firmeza y suca comodidad relajación encontramos ese equilibrio en el que hay mínimo esfuerzo y máximos resultados máximos beneficios bien abrazamos las rodillas contra el pecho masajeando también los órganos internos al hacer esto inhalo profundo exhalo frente hacia las rodillas inhalo exhalo frente a rodillas bien casi terminamos llevamos los pies tocando los talones y al inhalar empezamos a subir caderas y a meter los hombros ligeramente subimos caderas rodillas están paralelas y exhalo bajo y exhalo bajo lentamente inhalo subo es como dando un masaje a la columna y exhalo bajo lentamente cada una de las vértebras inhalo subo empiezo subiendo desde el sacro voy subiendo cada una de las vértebras y exhalo bajo voy sintiendo la activación en piernas inhalo subo el peso está en los hombros y en los pies exhalo bajo bien llevamos las rodillas hacia el pecho abrazándolas fuerte y vamos a llevar las rodillas juntas hacia la derecha estiramos los brazos también hacia la derecha las manos juntas una encima de la otra para que esto quiere decir que la la espalda los hombros están también alineados inhalo y voy a abrir con un círculo como pintando con la mano izquierda un círculo con mi mano intento llevar el hombro izquierdo hacia el suelo y vuelve la mano encima de la otra lo vamos a repetir una vez más un círculo grande vamos sintiendo como se abre el pecho el hombro como va rotando la columna y ahora vamos a dibujar el círculo hacia el otro lado con la mano izquierda hacia abajo hacia atrás y luego hacia arriba lentamente vamos sintiendo lo que nos va diciendo el cuerpo una más y volvemos al centro una mano encima de la otra llevamos los brazos hacia las que diga las rodillas otra vez hacia el pecho y otra vez ahora hacia el otro lado hacia el lado izquierdo rodillas hacia el pecho hacia el lado izquierdo estiro una rodilla encima de la otra estiro mis brazos mis manos juntas y voy dibujando con la mano izquierda derecha perdón esta vez hacia arriba hacia atrás llevando el hombro tratando de alcanzar el suelo un círculo grande uno más con la mano derecha llevando la mano intentando que vaya tocando el suelo en todo momento todo momento bien y ahora hacia el otro lado la mano derecha hacia abajo dibujando los círculos de abajo hacia arriba y ahora voy sintiendo las reacciones de mi cuerpo mi pecho mi hombro mi columna vuelvo una mano encima de la otra para llevar otra vez las rodillas hacia el pecho y terminar con una relajación entonces estiro las piernas lentamente los brazos también ligeramente separados del cuerpo las piernas también ligeramente separadas del cuerpo la barbilla hacia el pecho me preparo para una relajación del tiempo que necesiten puede ser uno o dos minutos hasta diez, quince minutos según lo que tu cuerpo necesite hoy cuando estés listo y te quieras incorporar de nuevo puedes sentarte en la posición que estés más cómodo o cómoda con la espalda erguida con la espalda erguida con los ojos cerrados puedes poner las manos en la posición que más te guste ya sea sobre las rodillas o en Chimudra o una mano encima de otra a la altura de unos dos o tres dedos debajo del ombligo y meditar por unos minutos y meditar por unos minutos contemplando tu respiración las sensaciones corporales que van surgiendo y abriendo tus sentidos escuchando escuchando oliendo sintiendo en la piel lo que el momento presente tiene para ti puedes alargar tu práctica de meditación por el tiempo que quieras yo aquí me despido muchas gracias por practicar conmigo en este lugar tan maravilloso y especial para nosotros si te gusta el vídeo si quieres ver más vídeos por favor coméntanos y nos encantará compartir más contigo gracias y nos vemos pronto conmigo